Sí, voy a empezar a grabar. Y le activo el atributo oculto y acepto. Ya está. De todas maneras, tenemos que volver a desactivar esta opción para que quede normal, ya. Bueno, vista, desactivo. Esto solo es para poder ver archivos ocultos, nada más. Si tú no quieres que se vean los archivos ocultos, desactiva esto. Y ya está, jóvenes. Eso es ocultar y desocultar los archivos. A ver. ¿Preguntas? ¿Preguntas, por favor? ¿Preguntas? ¿Alguien quisiera hacer una pregunta? Ya hemos visto estos temas de acá. A ver, ¿qué estamos viendo? Crear archivos, buscar los archivos, ocultarlos. Ahora vamos a practicar eliminar. Antes de eliminar, vamos a ver este tema también que es importante. Cambiar de nombre a los archivos. Cambiar de nombre a los archivos. Ya, esos temas vamos a practicarlo. Cambiar de nombre a los archivos. Listo, entonces. A ver. Anotamos acá. Cambiar de nombre a los archivos. Ya sabemos ocultar y desocultar. Acá. Cambiar de nombre a los archivos. Este archivo que estoy haciendo de donde les escribo, voy a enviárselos también al final de la clase. Ya, para que lo tengan ahí por si acaso. Cambiar de nombre a los archivos. Para que puedan leer ahí los temas que hemos visto y puedan repasar. Cambiar de nombre a los archivos. A ver. Primera forma. Es importante cambiar de nombre a un archivo. A veces que, ¿no? Viene con un nombre. Lo creaste es tu nombre, pero quisieras cambiarle rápidamente. Entonces, para cambiar de nombre a un archivo, existen tres formas. La primera forma es, clic derecho sobre el archivo. Clic dos. Clic en propiedades. Tres. Clic en cambiar de nombre. Esa es una primera forma. La segunda forma. La segunda forma. Vamos a anotarles también, ¿ya? Uno. Seleccionar el archivo. Seleccionar es hacerle clic. Dos. Presionar la tecla. F2. Esa es la segunda forma. Haces clic en el archivo. Eso se llama seleccionar. Y luego presionas la tecla F2. Que está arriba. F1, F2. Ahí, ¿ya? La tercera forma es seleccionar el archivo. Clic sobre el nombre del archivo. Clic sobre el nombre del archivo. El archivo no tiene que estar abierto para que puedas cambiar de nombre. Si el archivo está abierto, no vas a poderlo hacer. Tienes que cerrar primero y luego ya poder cambiar el nombre, ¿ya? Entonces, vamos a ponerlo en práctica estas tres formas. A ver, ahora sí. Empezamos. Por ejemplo, este archivo que se llama el virus. Quiero cambiarle por otro nombre. Entonces, primera forma. Se hace clic derecho sobre el archivo. Y luego acá hay una opción que se llama cambiar nombre, mirá. ¿Sí? Y listo. Se sombrea. No necesitas ni hacer clic ahí, ¿ya? Simplemente escribes de frente. Por ejemplo, las enfermedades. Las enfermedades. Ahí está. Esa es la primera forma. Voy a volver a cerrar. A este que se llama compras, voy a cambiarlo por sistemas. Entonces, clic derecho sobre el archivo. Y luego clic en cambiar nombre. Y listo. Escribo sistemas. Solo se va a borrar. Ahí está. Esa es la primera forma. La segunda forma es así. Por ejemplo, acá tengo un archivo llamado gráfico. Vamos a... Voy a colocarle... Dinámicos, se va a llamar. Dinámicos. Voy a cambiar de nombre, ¿ah? La segunda forma es así. Que tú selecciones el archivo haciendo clic. Y luego presiones F2. La tecla F2 está arriba. F1, F2. Ahí. Y listo. Sale sombreado el nombre. Y vamos a colocarle dinámica. Listo, ya le cambié de nombre. Repito. Acá tengo un archivo llamado ventas. Voy a decirle... Voy a cambiarle el nombre por compras, por ejemplo. Entonces, le hago clic. Seleccionar el archivo. Presiono F2. Y ya está. Y la otra forma es seleccionar el archivo. Y luego otro clic sobre el nombre. Y ya está, miren. ¿Ya? Ya está. Clic y luego clic sobre el nombre. Y ya podemos cambiar el nombre del archivo. Esas son las tres formas de cambiar el nombre de un archivo, jóvenes. Esas son las tres formas de cambiar el nombre de un archivo. ¿Preguntas? ¿Se entendió esto? Es facilito, ¿no? A ver, preguntas o alguien la entendió. Para empezar a hacer otro tema ya, para avanzar. Preguntas. Así como haces al archivo, también le puedes hacer a las carpetas. Es los mismos pasos. Bien. Seguimos entonces, ¿ya? Vamos a ver ahora sí, eliminar archivos. Cuando eliminamos archivos en la computadora, cuando eliminamos archivos en la computadora, jóvenes, solo en la computadora, puedes eliminarlo de dos formas. La primera forma se llama enviar a la papelera y la otra forma es eliminar de forma permanente. De forma permanente. De forma permanente. ¿Ya? Entonces, repito. Cuando uno va a eliminar archivos en la computadora, puedes hacerlo de dos formas. Enviar a la papelera es una primera forma. O eliminar de forma permanente. ¿Ya? Vamos a anotar acá, enviar a la papelera. Hay muchas formas de hacer esto, ¿ya? A ver. Hay muchas formas de hacer esto, enviar a la papelera. Primera forma. Primera forma. Uno, seleccionar el archivo. Dos. Clic derecho. Sobre el archivo. Tres. Clic en eliminar. Clic en eliminar. ¿Ya? Esa es la primera forma. Segunda forma. Segunda forma. Segunda forma es seleccionar el archivo. Clic en suprimir. Clic en suprimir. La tecla suprimir. ¿Ya? Vamos a especificar para que lo entiendan. La tecla suprimir. Esa es la segunda forma. Con el teclado lo puedes eliminar. La tercera forma. Son cuatro formas. Tercera forma. Es. Seleccionar el archivo. Es parecido a esto. Seleccionar el archivo. Luego. presionar. La combinación. De teclas. Control. Más D. Control D. Te permite eliminar. Los archivos seleccionados. O el archivo seleccionado. ¿Ya? Y la cuarta forma es. Vamos a anotar acá. Arrastrar el archivo. Sobre la papelera. Arrastrar. Depende de donde estés también. Arrastrar el archivo. Sobre la papelera. Esas son las cuatro formas jóvenes. Podemos este. Podemos. Seleccionar el archivo. Luego clic derecho. Y luego clic en eliminar. Podemos seleccionar el archivo. Y luego. Acá no es clic. Es presionar. Presionar. La tecla suprimir. La tercera forma. Es seleccionar el archivo. Y presionar la combinación de teclas. Control D. Y la cuarta forma. Es arrastrar. El archivo. Sobre la papelera. ¿Ya? Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. A ver. Primera forma. El de acá. Este archivo lo voy a eliminar. Clic derecho. Sobre el archivo. Primero clic. Eso se llama seleccionar. Clic derecho. Segundo paso. Y luego clic en eliminar. Y listo. ¿A dónde se ha ido? A la papelera. ¿Ya? Voy a volverlo a hacer. A este de acá. Sistemas. Clic. Luego clic derecho. Eliminar clic. ¿Dónde se fue? A la papelera. ¿Ya? Ahora, la segunda forma. Seleccionar el archivo. Clic. Y luego presionar la tecla suprimir. La tecla suprimir. Yo supongo que ya lo conocen ya. A ver. Esta es la tecla suprimir. Voy a abrir mi teclado. Bueno, acá debe estar el teclado, teclado, teclado. Acá está. La tecla suprimir es esta, jóvenes. Este de acá, ven. Este de acá es la que debemos presionar. Primero clic en el archivo, luego presionamos esta tecla suprimir. Bien, jóvenes. Esa es la, ¿no? A ver, voy a repetir. Clic sobre el archivo. Eso se llama seleccionar. Y luego tecla suprimir y se envió a la papelera. ¿Ya? Esa es la segunda forma. La tercera forma. Es clic sobre el archivo, que es seleccionar, control D. Control D. Y ahí está. Lo está enviando a la papelera. ¿Ya? Este recuperamos. Creo que tiene archivos. Control D. Ahí está, ya. Y así, jóvenes, ¿no? Esa es la tercera forma. Y por último, tú puedes seleccionar uno o dos archivos y arrastrarlos y soltarlos sobre la papelera. Y ya está. De esa forma también podemos eliminar archivos. O enviar a la papelera, ¿ya? Todos los archivos que se envían a la papelera, vamos a anotar acá, entre paréntesis, todos los archivos que se envían a la papelera, se pueden restaurar. Restaurar significa recuperar. Todos los archivos que se envían a la papelera, se pueden restaurar. ¿Ya? O sea, lo podemos recuperar de la siguiente manera. Mira, una vez que tú eliminas tus archivos o lo has enviado a la papelera, tú vas a tu papelera de reciclaje, acá, lo abres, esta es la papelera, es como una carpeta. Y aquí encuentras tus archivos que has eliminado. Acá van a aparecer, mira, a ver. Y acá tú buscas tu archivo que quieres recuperar. ¿Ya? Ahí está, mira, mis archivos, acá está. Entonces, si tú quieres recuperarlo, le haces clic derecho, restaurar. Dentro de la papelera, tú tienes que entrar a la papelera con doble clic, y ahí buscar tu archivo eliminado, le haces clic derecho, restaurar. Y mira, el archivo ya por acá debe estar, acá está. Voy a repetir, si nosotros queremos restaurar, abrimos la papelera, buscamos el archivo, este acá está, sistemas, por ejemplo. Le haces clic derecho, restaurar, y listo, jóvenes. Y ya va a regresar donde estaba. Ahí está. Bien, jóvenes, regresamos en breve, ¿ya? En breve regresamos. Estamos en breve, ¿ya? En breve regresamos. Para la última reunión, ¿ya? No se vayan a ir todavía, tenemos una reunión más. Regresamos.